Hola, ¿cómo están? Yo soy Ignacio Salgueiro, pero todos me conocen como Nacho. Soy bartender, ya van a ser como 5 años. Soy jefe de bar acá en Sir Piper. Antes yo trabajaba como mesero en una franquicia internacional que hay acá. Empecé a querer crear algo propio. A mí me gusta mucho la coctelería clásica y usar elementos que sean diferentes. En Bolivia tenemos bastante variedad de flores, de frutas en general. Y me gusta jugar con esos sabores. A mí me gustan los sabores bastante fuertes. Y me gusta jugar con creaciones propias, creaciones con elementos autóctonos. Ahora estoy enfocado en la cerveza. Entonces la cerveza se ha vuelto un mundo aparte para mí. Entonces me gustaría mucho implementar ese aspecto, coctelería más cerveza. Y que la gente que está detrás de la barra se anime a crear experiencias, a crear cosas.